Los contundentes argumentos de una fiscal especializada de la seccional Atlántico permitieron judicializar a dos presuntos integrantes de los costeños. Entre ellos estaría alias Gordo 40, quien sería el cabecilla de dicha estructura. Según la indagación, el área de injerencia de los procesados serían los barrios Nuevo Milenio, los Cusules, Villa del Carmen, el Manantial y barrios aledaños a Soledad. Se presume que los procesados extorsionaban a comerciantes residentes en dichos sectores. La Fiscalía les endilgó los delitos de porte ilegal de armas de fuego agravados. La Policía Nacional materializó la captura de los implicados el pasado 28 de abril. Un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y privó de la libertad a los investigados. Fiscalía General de la Nación habla con resultados.